La Foundry es un lugar donde las ideas son realizadas. Hemos decidido que siempre serán una startup, una tecnología y un nuevo modelo de negocio que nos ayudará a observar mejor a nuestros clientes. El desarrollo de software e Internet de las Cosas. Primero es la idea. Platicamos, vemos el problema y tratamos de resolverlo de una manera tecnológica. De aquí pasamos al diseño. Pasamos a un prototipo y del prototipo vamos a una prueba de campo. Ahí, en 12 semanas, vamos a saber si un proyecto es viable o tenemos que hacer ajustes. Lo que estamos haciendo es que estamos abrazando a esa tecnología, trabajando con ellas de lado a lado a través de nuestro proceso de ingeniería dentro de las Foundrys y como resultado de esto, estamos lanzando nuevos servicios o nuevas cosas que pueden ayudarnos a operar en el NETWORK o cualquier cosa que sirve a nuestros clientes. ¡Suscríbete a nosotros! ¡Vamos a trabajar con nosotros!